Bienvenido, estamos festejando el aniversario número 7 de Omar Caldera, uno de los fotógrafos que en lo personal te puedo decir de los mejores de aquí de la ciudad de Leo, Guanajuato. Un gran amigo, un gran hermano que hoy celebra junto con toda su gente parte de su trayectoria. Donde nos encontramos, Naty Cobar, y esto estamos arrancando, así es que bienvenido. Estos son los 7 años de Omar Caldera. Nos encontramos precisamente con parte del equipo de los modelos que han fungido dentro de esta experiencia, de este camino laboral que Omar Caldera está festejando el día de hoy. Y los presento, Leo Ricardo, ¿cómo estás? Total, bien, ¿y tú? Yo muy bien, y por acá tenemos a Checo, ¿cómo estás Checo? Bien, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo has ido a trabajar con Omar Caldera? Bueno, por mi parte, aparte de trabajar como modelo, también le he llegado a ayudar en algunos aspectos de la fotografía y he aprendido muchas cosas de él. Tiene una gran visión y a mí se me hace extraordinario el trabajo que logra así a todos. Fíjate que logra unas tomas que no te imaginas que puedes llegar a tener. Yo me hice una sesión con él el año pasado a finales y sabe llevarte de cómo poder sacar la mejor parte de ti, ¿no? Entonces, y de una manera muy profesional y sobria y saca unas tomas, pues, increíbles, realmente. Tengo una muy buena opinión de tu trabajo. Porque además, déjenme les digo, ¿eh? Salen desnudos. Esa es la temática principal de este séptimo aniversario. Desnudos, en tu caso, Checo, ¿cómo fue posar desnudo para Omar Caldera? Pues es la primera vez que hago algo parecido. No es fácil, por eso te digo que se me hace padre su trabajo. Te sabe ayudar a dejar como esa parte de inhibición a un lado y poder sacar algo artístico y padre, ¿no? Perfecto, chicos, pues les agradezco. Y vamos a seguir conociendo y con más de este séptimo aniversario de Omar Caldera, fotógrafo de León Guanajuato. Muy importante su celebración. Y qué mejor que compartirlo no solamente con sus amigos y familiares, sino también con quienes han participado y colaborado con Omar. Es decir, sus modelos. Y seguimos conociendo más de ellos. Les presento a David, Daniela y Pepe. David, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha gustado trabajar con Omar? Pues mira, básicamente es un fotógrafo muy profesional, tú lo sabes, Rodrigo. Yo creo que sobre todo se acopla también mucho a las ideas, acepta ideas. Y esto está muy padre porque se generan fotos bonitas, fotos padres y de acuerdo al gusto del modelo y al gusto también de su experiencia como fotógrafo. Chicos, si pudieran definir con una sola palabra el trabajo de Omar Caldera, ¿cuál sería? Artista. Artista, Dani. Auténtico. Auténtico, Pepe. Profesionalismo. Bueno, pues ahí está, así como ellos, tú también puedes ser parte del trabajo de Omar Caldera y nosotros seguimos festejando estos siete años. Seguimos con más. Gracias. Muchas gracias. 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 Y no puede faltar en este bloque de entrevistas precisamente el protagonista de esta fiesta, el afortunado que reúne a todo su equipo, a toda su gente y pues bueno, yo les pido un aplauso para Omar Caldera. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy contento de estar contigo, compartir estos, pues ya siete años, Omar. Imagínate, la verdad se dice fácil y no ha sido nada fácil. Pero yo quiero saber, yo creo que la gente también, tus amigos, tus familiares, conocer un poquito detrás de estos siete años, ¿cómo ha sido este proceso, Omar? Cuéntanos, ¿qué tan fácil ha sido para ti realmente darte a conocer en una ciudad tan complicada? Desde la primera foto yo lo hice con muchísimas ganas. Yo creo que inyectándole lo mío a lo que hago con eso. Ha sido en parte difícil. Luego, yo creo, por ejemplo, lo que hago mucho, y mucha gente lo sabe, es el desnudar a la gente. Y no simplemente como de miedos. La mayoría de mis modelos son de enseñar, o sea, enseñan, tienen que enseñar. La desnudez, que sí es algo que se marca o se nota mucho en el trabajo de Omar Caldera en tu caso. Miedos sensuales, así de... Muy sensual, muy cachondo, muy erótico, pero sin caer en lo vulgar. Me gusta mucho el ver más allá de lo que es la ropa. O sea, uno nació desnudo, completamente desnudo, y no había el morbo. Y de hecho, es por ello, por ejemplo, con todos los que he trabajado, jamás hay un morbo. Bueno, lo dejamos claro, por eso invité a mi gente, para que vean que todo es legal. Por último, un mensaje para toda la gente que ha compartido contigo. Pues muchas gracias a todos los que han dado like, a todos los que han estado conmigo en una sesión, a los que me han ayudado a cargar a veces una cámara, a los que me han ayudado a cargar. Bueno, muchísimos. Tengo... Detrás de mí hay un equipo muy, muy fregón. Hay gente que me apoya en boda. A todos, gracias. La verdad es que sin ustedes no se podría. A Víctor, que está grabando esta entrevista. El buen Vic. Pues ya Jaira, Dios Padre, hay muchísimos, muchísimos. Gerardo García, hay muchos. O sea, no lo podría nombrar a todos. Pues gracias a todos los que han dado like, a los que se suscriben, a todos. Y la gente te puede contactar a través de las redes sociales. Exactamente. Bueno, Omar Caldera Ayala es en Instagram, en Facebook, bueno, me buscan como Omar Caldera Fotógrafo. Y en Twitter es arroba Omar Caldera Ayala. Búscalo en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Amigo, hermano, te quiero. Ya sabes que te quiero. Felicidades y bueno, nosotros seguimos... Y próximamente en una, también tú, ¿no? Aumentale los ceros. Muchas gracias y seguimos con más de estos siete años de Omar Caldera. Muchas felicidades. Siete. Tienes. 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 Gracias por ver el video.